¿Qué tal mi gente? Los saluda su amigo Johnny Ramírez Y porque ustedes nos los pidieron, nosotros los complacemos El tema se llama el de Turicato y que suene bonito De negocio se hizo de chamaco Y dejó de ser pobre en un rato Trabajando con socios en lo alto Se ganó su respeto y buen trato Pa' que vean que de huevos el vato Mueve mota y billetes por fajo Por Jalisco en la Expo me la paso Y de Astilla cargo un sombrerazo Son mis gustos, dinero me gasto Hugo Boss y Burberry al llamazo De mi cuerpo estoy todo rayado De clientela no me doy abasto California es donde hace el trabajo Pero viene desde Turicato Plata pura, montura es gallazo Un caballo español es su cuaco Va a bailar con la banda un buen paso Puro tierra caliente es el chaco Y desde Turicato hasta California Ahora copita chaco 38 es la super que cargo Y cuando hay que pelear no me rajo En Santana ya estuve encerrado Y en Los Ángeles hay buen mercado Tengo socios que están bien parados De quien son esos y me recato En octubre ando todo enfiestado Por Apat, Singan y Altamirano Me acompaña Arturo León un gallo Que conmigo siempre se ha rifado Los caballos, los gallos peleando Cuando apuesto yo siempre he ganado California es donde hace el trabajo Pero viene desde Turicato Plata pura, montura es gallazo Un caballo español es su cuaco Va a bailar con la banda un buen paso Puro tierra caliente es el chaco Oh, 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 oh Oh, 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 oh